¿Qué es el Kabbalah? Quiero decirles esto, que tanto en la Kabbalah como en el Kabash hay situaciones hermosas, muy lindas. La Kabbalah se desarrolló, el Kabash no tuvo desarrollo, quedó donde está. Y eso fue una gran falta, una gran problemática. Una gran problemática porque necesitaba desarrollarse. Y como murió, diremos, Egipto, murió con todo. Después de la época helena, donde Grecia, Grecia dominó y Roma dominaron Egipto. Egipto cayó, cayó con su religión, cayó con sus costumbres, con sus tradiciones. Y ahí quedó, quedaron las momias, quedaron las tumbas, quedaron las pirámides. Como un recuerdo de una civilización, de una cultura. Pero no hubo nada más. Todo quedó ahí. Y estamos nosotros que estamos interpretando. Veremos los jeroglísticos, las tumbas y sus verdades. Y también nuestros errores sobre su forma de pensar. No estamos seguros nunca como pensaron. No es fácil, después de tantos miles de años, entrar dentro de su cultura y dentro de su formación. Pero sí es interesante de ver cómo la Kabbalah tuvo una evolución. Hoy en día hay círculos religiosos, judíos, más en Estados Unidos, que practican la Kabbalah. Y hasta la desarrollan en la forma terapéutica. Yo le he leído que varias actrices importantes, que tienen tanta fama, van a la Kabbalah. Y sin embargo el Kabbalah quedó. Y yo siempre soy un defensor, veremos, de los fracasados, los que vienen acá. De los que están arruinados, los despiendo yo. Los que tienen grandes problemas emocionales, los divorciados, los que están con grandes problemas afectivos. Los despiendo yo, los protejo. Y también el Kabbalah necesitaba una protección. Necesitaba. Era verdaderamente algo que estaba olvidado. Las agujas estaban olvidadas. Todo estaba olvidado y perdido. Al día que necesitaba un abogado, necesitaba alguien que los proteja, alguien que los defienda. Y alguien que los haga recordar que existen. Y que tienen derecho a la vida también. Tienen derecho a mostrar la importancia que tienen en nuestra cultura. Y así, empecé a demostrar la importancia que tiene el Kabbalah. Me dediqué al Kabbalah. Me dediqué de alma y de corazón. Me dediqué y saqué tantas cosas importantes. Pero también me di cuenta que estaban parados en el tiempo. Parados hace miles de años. Con conceptos completamente muy antiguos. Y a la vez muy importantes, con alta moral. Pero muy difícil de llevarlos hoy, hoy, en esta sociedad, para frente. Muy difícil. Sin embargo, lucho como el Quijote. Como el Quijote lucho. Lucho contra los molinos. Sigo siendo un soñador y un idealista. Y eso me motiva la vida y me hace sentir feliz de que lo soy. De que tengo éxitos. No. Eso no. Los éxitos son siempre, para el hombre, son siempre mediocres. Son siempre un fenómeno de tiempo. Pero tener sueños, uno los puede conservar hasta la muerte. El éxito no. No hay éxito que usted va a conservar hasta la muerte. No existe. Pero el sueño sí. A mí un maestro me dijo, Si soñás hasta el final de tu, hasta el final de la vida, vas a sentirte feliz. Te vas a morir como soñador. Y soñar vas a ser feliz. Si tuviste éxito, no es otra cosa. Lógico que es otra cosa. Entonces, me di cuenta que estaba parado en el tiempo del caballo. Que estaba parado, estacionado, stand-by en el tiempo. Y eso duele, duele. Estuve años y años practicando con ratones. Haciendo prácticas con las agujas. Buscando resurgir esos puentes, esos maravillosos puentes que tenían ellos con las agujas. Viviendo a veces un infierno con tantas arrillas, con tantos ratones. Y tengo testimonio hasta de mis hijos que me traíamos ratones de Argentina. Ratones enfermos. Para poder curarlos acá. Porque antes de poner las agujas en la piel humana, quería probarlos con ratones. Porque si me llego a equivocar con un ser humano, es una cosa. Me llego a equivocar con un ratón. Es un ratón. Y un ratón a veces cae en la trampa y a veces le ponen veneno. Y yo no le pongo veneno. Los trata hasta de curar en su problemática que vivía. He encontrado arrillas que tenían problemas verdaderamente hasta psicológicos. Tenían tristeza, viviendo en la tristeza. O tenían depresión, o tenían hasta de angustia por la soledad. ¿Vas a saber por qué tenían eso? No me hablaban. El idioma de ellos no lo entendía. Igual le hacía agujas para poner la euforia y entraba en euforia. Qué lindo. Y empezaron a alegrarse, empezaron a correr las angustias. Y los ratones también lo mismo. Quiere decir que, y también, cuando nosotros practicamos con ella misma, practicamos con animales, con perros y con caballos. El caballo no entiende nada de decir, ¿no es que ya te sentís mejor, ya no te duele más? Caballo, ¿qué va a saber de eso? No podemos sugestionar a un caballo que esté mejor. Ella sacó caballos para el campeonato. Caballos que estaban ya, hasta algunos, con la sentencia de muerte. Pero yo quiero decirle que todo eso me hizo pensar que teníamos un tesoro en las manos y que no lo teníamos que mostrar eso alguna vez. Nuestros médicos empezaron también a practicar con esto y tuvieron sus lindos resultados. Todo eso empezó una lucha por revivir la momia, tratar que la momia camine, que empiece a caminar la momia del caballo. Eso era mi intención, hacer la caminada, entender la momia y sentir la momia. O sentir, y sentirla también como ella pensaba, como en su época pensaba, y como curaba en su época, y como vivía en su época. Todo eso llevó tiempo, lógico, llevó mucho tiempo. Parte de mi vida me dediqué a eso, y parte de mi vida la dediqué a eso. Y me siento feliz, que una dedicación que tiene verdaderamente un positivismo, y que tiene también resultados, y que tiene respuestas. Lógicamente, llamarse maestro, yo tengo muchos maestros acá, acá mismo, que fueron formados por mí. Pero lo que más deseo que mis maestros que están formados acá, en esta casa, que luchen por superarse, que luchen por crecer, que no se queden con el título de maestro. Y también los médicos que están acá presentes, también quiero que ellos progresen, que no se queden con el grado que están. Que vayan para adelante, que sigan estudiando, que sigan practicando, que sigan avanzando. Me dicen en América ayer, que dentro de la clínica que tenemos acá, gratuita, lo que más aparecen son problemas de oncología, problemas de cáncer, lógicamente. Porque es una enfermedad muy difícil de controlarla, difícil de curarla. Pero se cura, y nosotros ayudamos a curar. No somos los grandes curadores del cáncer, pero ayudamos, ayudamos. Y una de ellas es oncóloga. Es una satisfacción de saber que no solamente que ella hace oncología acá, en esta casa, sino que ella va también a la facultad, hace la clínica, hace el hospital, demuestra verdaderamente su fuerza y su lucha para que los enfermos progresen. Pero eso es una cosa, esto es otra cosa. El cabal es la esencia de todo esto. Es aquella momia, que la vemos en los museos, yo la estoy haciendo caminar. Esa es la magia que estamos haciendo acá. Acá la momia camina, la momia está hablando, la momia está enseñando, la momia está demostrando que ese, quien fue, habla de un antiguo Egipto. La momia